hola hoy traemos otra receta de la cocina de nuestras abuelas vamos a hacer tortas de masa o asopaipas ya veréis qué fáciles son y están buenísimas es muy muy sencillo ponemos la harina de trigo en un bol los 400 gramos con estas cantidades sale en una bandeja grande de asopaipas le añadimos los 12 gramos de levadura en polvo o polvo de hornear algo menos de un sobre lo mezclamos con las manos bien limpias ahora en un vaso de agua templada vamos a disolver una cucharadita de sal y vamos a ir añadiendo el agua a la masa y mezclando bien añadimos poco a poco la que la masa vaya admitiendo yo en total he añadido como como el vaso unos 200 250 mililitros te tiene que quedar una masa que no se te quede ya pegada si no veis que sea parecida a la masa del pan cuando ya la masa se vaya despegando de las manos pero que no esté dura que esté blandita entonces cuando ya la tendríamos la tendríamos lista la ponemos en el bol la tapamos con un paño de cocina mismo con un papel film y la vamos a dejar reposar al menos una hora yo le he dejado algo más casi dos horas y ahora en la superficie donde la vayamos a estirar espolvoreamos con harina y vamos cogiendo trocitos de la masa y con la ayuda de un rodillo de un vaso de una botella que esté limpia vamos a ir estirando la masa nos tiene que quedar bien fina y lo vamos a cortar ya cuando la tenemos bien finita cortamos y así iremos haciendo con todos los trocitos de masa vamos estirando y la cortamos le damos la forma que más nos guste y ahora ya la vamos a freír en aceite de oliva bien caliente veis que van a empezar a suflar van a empezar a subir y cuando ya las tengamos doraditas las vamos a sacar en un plato con un papel absorbente para quitar el exceso de aceite así lo hacemos con todas nuestras tortas de masa y ya una vez que las tengamos todas hechas le espolvoreamos azúcar por encima y a comer veis que es sencillísimo con unos ingredientes súper básicos y de verdad que están muy ricos para un desayuno para una merienda espero que esta receta te haya gustado y ya sabes puedes dar a me gusta o dejar un comentario debajo del vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube nos vemos en la siguiente receta hasta luego